Estamos con el subcomandante, el señor Mendoza Arón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, interviniendo en un siniestro vial que se produjo aquí en República de Entre Ríos. Sí, buenas tardes Silvia. Lamentablemente un impacto fuerte dentro de la zona urbana que por ahí no es tan esperable, siendo que tenemos las lomas de burro, los semáforos, todo. Desconozco cuál fue el inicio, el motivo del accidente. ¿Cómo se da a simple vista el impacto? No, un auto colisiona en la parte trasera de otro. Eso es lo que nosotros vimos y atendimos tres víctimas. ¿Y justo en una loma de burro? Justo en una loma de burro, exactamente. ¿Cuánto es la velocidad que se circula en esta arteria más o menos? No, no la sabría decir. Claro, pero al ser una arteria interna obviamente no debe ser mucho y tenemos justamente los reductores. Están los reductores, exactamente, sí. Pero insisto, desconozco porque pudo haber pasado que se descompensó la persona, no sé, desconozco cuál fue el motivo. Sí, totalmente. Bueno, ustedes en el trabajo que hicieron ustedes, ¿qué es lo que vieron a simple vista? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo actuaron? Bueno, no, son una persona, bueno, por supuesto que el auto que golpea al otro es el más dañado. Tiene una, una, el choque es frontal para él, el impacto es trasero para los que venían, así que el apoyacabeza y el asiento los sostienen. No, deja de ser, por supuesto, de tener riesgo las cervicales, pero hasta donde vimos las tres personas se encontraban bien, es ubicada en tiempo y espacio, se la procedió a ponerle el collar y a ponerle la tabla rígida para ser trasladada al hospital. Han sido trasladados a nuestro comio local, ambos circulaban en sentido como saliendo de la ciudad. Ambos circulaban en el mismo sentido, exactamente. Y es importante destacar el trabajo en conjunto que se da con todo, que se da con policía, que se da con tránsito, que se da con las ambulancias, con todos los servicios de ambulancias de la ciudad. He visto... Es decir, el servicio de emergencia de la localidad se vio afectado en su totalidad. Sí. Y respondió muy bien. Se vieron todos presentes, se vieron todos presentes. Se vieron todos presentes, exactamente. Sí, la verdad que es una gran cosa y eso lo notamos nosotros también. Otra cosa que le quería preguntar, Aaron, ¿las personas involucradas son de la ciudad? En uno tengo conocimiento que sí, en el resto de las otras dos personas creería que no. Muy bien. Bueno, algo más que agregar a todo esto, si no lo vamos a dejar en libertad porque tenemos que... No, simplemente agradecerle a ustedes que difunden juntamente lo que pasa, porque la gente por ahí escucha la sirena o las sirenas, no sabe lo que pasa, se altera, se pone nervioso. Bueno, siempre es importante recordarle que cuando la sirena suena es porque van a recatar a alguien. No hay que pensar solamente que a alguien le pasó algo y que a un familiar mío le pasó algo, sino que a alguien se le está brindando una ayuda. En el día de hoy también intervinieron cerca de CAMS. Hoy de mañana, sí, tiene razón, en el mediodía, pasando la localidad de CAMS, también un accidente de tránsito. Pero que tuvo como protagonista un solo vehículo, que perdió el control. Exactamente, que tampoco revestía lesiones de gravedad. Muy bien. Y siempre están presentes ustedes. No, está bien. Y sí también agradecer a la gente que respetuosamente, bueno, cuando se les pide que frenen o que circulen por otra vía alternativa, no tienen problema en hacerlo. Respeta mucho a la gente lo que es un accidente y la gente que involucra a un accidente, ya sea inspector de tránsito, policía, bombero, ambulancia, lo que fuera. Aarón, la verdad, digno de admirar esto también de ustedes, porque son todos laburantes, son todas personas que estaban en sus actividades y, sin embargo, bomberos se vio, estaban todos acá en, pero no sé cuánto habrá sido, pero muy pocos minutos. Sí, gracias a Dios es un buen horario. Hay veces que el horario no nos acompaña. Gracias a Dios tengo que decir que todos los que pertenecen al cuartel, a bomberos, tienen su trabajo. Y a veces, en cierto horario, dificulta el actuar. Pero bueno, siendo un horario donde ya salen de su trabajo, es un poco más fácil la llegada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.